¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo mejor que dejó este primer tiempo, Real Potosí 2, San José de Oruro 1. ¡No, no, no! La cancha de fin de derecha débil y le da la posibilidad de reacción a Lampe abajo. Se queda con esa pelota. Otra de Bogliotti, otra para Real Potosí. Y ahí se apresura Lampe en la salida y evita que el delantero domine el balón. Había llegado mucho más Real Potosí, pero el que hace el gol es San José. Con esta aparición de Edito Rico en el área aprovechando el tiro de esquina de Sanguinetti. García sorprende a todos, vuelve por derecha y eleva la pelota por encima de Lampe. Sorprendido, la pelota toca en el poste y se mete en el largo. Ahí está. Veniendo, llegó justo y descolocó a Lampe. Gran tiro libre de Arrascaita. Derechazo que se estrella en el travesaño. Muchas más situaciones de gol a favor del dueño de casa. Otra, otra más. Acá Gallardo, Lampe, que achica y la posibilidad de gol. Pero tendría la oportunidad Pinedo. Golazo, derechazo. Al ángulo potente. Bueno, la acción de Pinedo ahí. Deja que acomodar la pelota y el derechazo para el 2 a 1. Gana bien Real Potosí en el primer tiempo. Lo que nos dicen los números de la primera etapa. 46% de posesión de Real Potosí, 54% de San José. 10 remates de Real Potosí, 3 de San José. 6 remates al arco del local 2 de Norte. 7 remates al arco del local 2 de Norte. 7 remates al arco delолет.